Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, negociantes me acompañan cuando canto mi canción. Soy un hombre, soy un raro, no me gusta lo mejor, como quieres no me falta ni el dinero ni el amor. Y desviando en mi caballo, por así atrás no me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy. Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón, ay, 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 ay mi amor, las partilitas de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Negociantes me acompañan, va tocando mi canción Me gusta tomar mis copas, va a dormir y lo peor Viene tranquila hablando, no se sale del saber Ay, 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 mi amor Ay, ay, mi moneda de mi corazón Ay, 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 guapo, que linda luz de mi corazón Eso, 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 eso Negociantes donde yo ando Eh Soy un hombre muy orgulloso, que me busco lo mejor Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor Y el que ando en mi caballo, con la silla trajo voy No sonrías ni la luna y a su edición donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi moneda de mi corazón Ay, 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 mi amor Un gestor en mi corazón Dice Echen algo para el gallind side Un, dos, 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 es, dos Solamente lawyer no predator ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!